Hola chicos, bienvenido al canal de la lista Demetriz Demir pensan en todo el tema de la decisión correcta. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Demetriz Demir uno de los actores más populares del mundo de la televisión y el cine turco. Finalmente decidió embarcarse en un nuevo proyecto. Actores famosos hicieron una declaración que entusiasma y sus fans y dijeron que examinaron que odiosamente todas las opciones y escenarios antes de este importante paso en sus carreras. Demetriz Demir está pasando a dar un nuevo paso en su carrera después del éxito de muchos proyectos exitosos. Demetriz Demir, quien se definió por el talento superior de su actuación ante la Cámara y se ganó los corazones de quienes actuaron se está preparando para asumir un papel diferente esta vez. El famoso actor expresa su entusiasmo y determinación por su proyecto con las siguientes palabras. Pensé en todo y tomé la decisión correcta. Leí todos los guiones y finalmente elegí el mejor. Espero que todo salga muy bien. Esta declaración de Özdemir despertó una gran curiosidad entre los aficionados. Aunque aún no están claros los detalles sobre el que proyecto participara y su nuevo personaje la decisión de Demetriz Demir se está hablando ante muchas puertas abiertas. Aquí vamos al final de nuestro video. Si te gustan nuestro video no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.